¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Hoy en nuestro análisis de 45 segundos, ¿qué tan seguro es ir a la playa ante la pandemia del COVID-19? Playas de Jalisco y Quintana Roo han hecho su reapertura luego de cuatro meses de cierre por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, los centros para control y prevención de enfermedades no han detectado que el virus pueda propagarse a través del agua potable, así como tampoco en el agua de alberca, ya que ahí disminuye un poco el riesgo debido al uso de químicos para desinfectarla. Sin embargo, sobre el riesgo de contraer el coronavirus en las playas, existen dos hipótesis que no han sido confirmadas. En una, los investigadores temen que la brisa del mar puede esparcir el virus y en otra, científicos españoles apuntan a que el sol y el mar podrían inactivar el COVID-19. Gracias. 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 Gracias.